y estamos de vuelta en Express News Noticias. En la prensa de esta semana hay una información que preocupa y es que aparentemente los casos de acoso sexual contra niños a través de las redes sociales se ha incrementado durante la pandemia de covid diecinueve. En este sentido, nos gustaría conocer qué hacer para reconocer este tipo de delitos y cómo denunciarlos. Y para hablar sobre este tema, estamos invitando al oficial de la Policía Metropolitana, Juan Pimienta, quien además es secretario general de la Asociación de Policías Iberoamericanos en el Reino Unido. Bienvenido oficial a Express News Noticias. Antes de contestarte, sí, está pasando como una una ola como la misma epidemia del covid diecinueve y esto se debe es que ha habido un cambio en la vida de todos nosotros. Las personas ahora están utilizando más lo que son estas tecnologías y están más expuestos a muchas cosas que están sucediendo online, ¿no? Por las páginas del internet, por el internet mismo. Y sí, es algo que lamentablemente está sucediendo y lo que debemos de hacer es siempre preguntarnos qué es lo que está haciendo nuestros niños cuando lo dejamos solos con una tableta, con un teléfono, frente a un a un computador, ¿qué es lo que hacen, no? Porque muchas veces no ni nos no nos interesa, no nos mutamos, están en el cuarto, están seguros, están bien, y no, mentiras, no están seguros, están expuestos a un algo tan riesgoso que que ni los ameos ni nos lo podemos imaginar. Y lo que hay que hacer es es hablar con ellos, preguntarles qué qué es qué es lo que tanto hacen, qué 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 están haciendo, si están viendo el YouTube, si están teniendo comunicación con alguien por Snapchat, si hay algo que ellos están reuniéndose, hablando online, porque muchos de nuestros hijos ahora, pues por esto de la pandemia, han recibido las clases online. Entonces, de una manera y otra, ya están familiarizados con comunicarse con otros estudiantes utilizando esta estos servicios que están allí, estas aplicaciones, porque es parte del día a día ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es es hacer eso, preguntarnos, preocuparnos por ellos, hablar con ellos, que haya una comunicación continua de lo que están haciendo, y y si sabemos que algo así está sucediendo, si alguien de está intentando acercarse a ellos, diciéndole palabras como no le digas a nadie, este es nuestro secreto, tratar de de romper ese silencio, y y si es así, eh, y si algo así está sucediendo, pues tenemos muchas cosas para hacer, tenemos una que si tenemos miedo de denunciar, podemos hacerlo por crime stoppers, se puede hacer anónimamente, podemos acercarnos a profesores, hablar con el GP, pedirle un poco de de aviso, qué hacer en estas circunstancias, ¿no? Buscar en las páginas de de la policía, porque allí también hay mucho mucho aviso de qué hacer en es cuando algo así no está sucediendo, y tratar de buscar soluciones para tener una seguridad continua para nuestros hijos. Ahora bien, el el tema es que como dice con el guardemos el secreto, esto es nuestro, solamente tú y yo, esas palabras que son claves, pero algunos niños, pues, entienden que quieren su privacidad, como de alguna manera fiscalizar la actuación de los niños sin inscribirse en esa privacidad que todos tenemos derecho, incluso los niños. Yo creo que si somos unos buenos papás tenemos que ser intrusos en este caso. Los niños siempre a veces nos nos obligarán y nos exigirán que son independientes, que quieren una vida privada, pero está nuestra responsabilidad también de proteger un espacio seguro para que ellos tengan esa privacidad que ellos a lo mejor tanto están exigiendo por parte de nosotros, pero nosotros debemos estar conformes con esas palabras, debemos ser intrusos y tratar de averiguar qué es lo que puede estar sucediendo. Y ahora con otro elemento que también puede ocurrir es el robo de imágenes, ¿no? Porque otro de los problemas que hay en las redes sociales es que se puede tomar la foto de alguien haciéndole un llamado screenshot o bajando las fotos y utilizarlas. ¿Cómo saber si las imágenes de nuestros niños están siendo usadas por alguien de manera ilegal? Yo creo que eso es muy difícil de, esa sería la pregunta del siglo y darte la respuesta sería algo increíble, ¿no? Hay que tener cuidados, hay que mirar dónde están ellos visitando, con quién están hablando, qué aplicaciones están utilizando y tratar de mantener alerta con ellos y diciéndoles los peligros que suceden allí cuando se utilizan estas aplicaciones, cuando estás online y hacerles saber de eso, de esos peligros, ¿no? Lamentablemente nunca vamos a saber si la persona que está al otro lado es una persona que tiene otras agendas, otros pensamientos, pero lo que sí podemos hacer es de una manera preventiva, estar siempre trabajando con nuestros hijos, dándoles un apoyo y estando allí, siempre allí para llenar esos vacíos. Ahora, en el caso de que ya nuestros hijos hayan sido, los niños en general, puedan haber sido ya objetos de un delito de esto. Usted habla de llamar a la policía, ¿cómo reaccionar? ¿Se puede bloquear? Yo creo que sí. Hay manera de hablarle a nuestros hijos primero que todo para saber si están siendo víctimas de algo, ¿no? Una manera muy, muy, yo creo que haría cualquier papá, o si no lo sabe, es haciendo preguntas, hay alguien que te esté diciendo mantenga esto en secreto. O sea, muchas veces hay que hacer las preguntas directamente, ¿no? Porque si no se preguntan, pues los niños tampoco te van a contestar, ¿no? Y yo creo que no hay nada de malo preguntarle a un niño, ¿hay alguien que te está contactando y te ha dicho que mantengas esa comunicación en secreto? Esa sería una pregunta muy certera y nos ayudaría a despejarnos de muchas cosas, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, si sucediese que algo así está pasando, es no de, es de hacerle saber al niño, mira, yo pienso que esa persona no tiene buenas intenciones, me muestras, me puedes indicar quién es, y de ahí tratar hasta de hacer un poco el detective, ¿no? Investigar quién puede ser esa persona, y si no es una persona conocida, realmente ahí ya vienen las alarmas, ¿no? Y es donde uno puede empezar a preguntar, ¿no? Hay que hablar con personas acerca de eso, ¿no? Ahora, en el caso opuesto, si por ejemplo, uno descubre que una persona cercana está cometiendo alguno de estos delitos contra niños o contra menores de edad, ¿qué debe hacer uno? Ahí es cuando vienen muchos conflictos, ¿no? Persona cercana puede ser un familiar, puede ser la persona amada, puede ser un, un, un profesor, ¿no? Puede ser un, una persona con autoridad. Es difícil, ahí viene el conflicto, hay intereses, hay personas que a lo mejor sienten todavía muy allegados a esa persona que lo está haciendo, que han apenas descubierto que esa persona está haciendo algo que no es debido. a, yo considero el, el de hablar. Primero hablar, acercarse a alguien y, y mirar cómo puede ser algo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, las mismas preguntas que le pueden hacer a la persona que ha sido, que está haciendo esto, muchas veces la persona nunca va a ser honesta, ¿no? Es muy difícil que, por ejemplo, si, si es una persona llegada a uno y uno descubre que tiene, no sé, imágenes de, de, de niños desnudos o niñas desnudas, es muy difícil que dé una explicación certera, ¿no? Entonces, uno a veces no quiere tampoco entender que es algo grave, ¿no? Y, y si hay que hablarlo con alguien, y muchas veces hay que, hay que denunciar. Personas tienen miedo también de denunciar, no quieren denunciar, pero se tiene que al menos hacerle saber a alguien, a, lo pueden hacer con Crime Stoppers, que es una organización que atiende toda esta clase de preocupaciones de una manera anónima, y, y es importante, porque nunca sabemos, nunca conocemos a la persona que, que está a nuestro lado. Pudo haber hecho algo hace años atrás y no lo supimos, no lo sabemos, no lo vamos a saber, no sabemos cómo esa persona lo mejor, a medida que, que sale y va viviendo, y va desafiando cosas que se encuentran su continuo vivir y vivir, se va haciendo de una manera más sofisticada, y va a ser más difícil de detectar. Lo otro es que hay personas que buscan una relación con, con una mujer, y y todo es para crear una fachada, ¿no? Para ellos poder tener un acceso a otras, a otros niños de parejas, y hacerles daño, ¿no? Es esto parte de un plan que muchas veces no no lo vemos, ¿no? No, no, porque nadie lo va a ver, ¿no? Es, estas personas son muy inteligentes y muy astutas. Bueno, muy interesante todo esto, muchísimas gracias, estábamos conversando con el oficial de la policía metropolitana, Juan Pimienta, quien además es secretario general de la Asociación de Policías Iberoamericanos en el Reino Unido. Y nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de nuestro noticiero de Express News Noticias.